Para el 666, es el comando, el macabélico Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Equipados pa' la guerra, puro personaje Cualquier anomalía aquí le damos alcance Puro chaval o bueno, ese es mi blindaje La patrulla sin miedo pa' hacer lo que me pase Soy el 666, es la foto me combina, me parezco a Lucifer Ando cuidando el terreno, estamos pa' defender En la famosa ando zumbando si me quieren conocer Oyendo el aparato al tanto, nomás checando el dato Matamos a la guerra, puro personaje